¡Ey, ey, ey! ¡Cocinillas! Palitos de surimi al ajillo con un toque picantón. No te pierdas la receta que está de flipar. Bueno, bueno, cocinillas. Vaya platito rico y simple que os traigo esta semana, ¿eh? Hace ya mucho tiempo que no me veíais, ni me escuchabais. Bueno, bueno, vamos a comenzar, como veis, con los palitos de cangrejo. Mira, aquí lo veis más detenidamente. Tenemos que coger los palitos de cangrejo o surimi, que algunos dirán, no, es que no son sanos ya, pero bueno, tampoco te vas a inflar todos los días a comer. Lo dicho, abrimos los palitos de surimi, así lo veis, ¿no? En forma de sabanitas, y los vamos poniendo uno sobre otro. Cuando tengamos cuatro o cinco, pues cogemos el cuchillito y ¡hala! Como si fueran las gulas al ajillo, pues lo mismo. Y mirad cómo quedan, ¿eh? ¡Mmm! Yo me comí el plato y ¡jolín, qué rico está! Bueno, continuamos con los ajitos. Y aquí os voy a decir un pequeño truquito. Sí, 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 truco. ¿Truco? ¡Truco! Sí, para quitar la camisa de los ajos, le cortáis el culete, le ponéis el cuchillo encima, le dais un golpe al cuchillo y mirad cómo se suelta. ¿Eh? Mirad. Bueno, pues eso, y ahora cortamos los ajos en la minita, o si lo queréis cortar finito o rayarlo ya, a gusto del consumidor, ya, como queréis vosotros. Pues eso, continúo con los ajitos, tener cuidado con los dedos, que es fácil cortarse. Y una vez que los tenemos cortados, mirad, un poquito de A o B, como se dice ahora, lo echamos en la sartén caliente, que esta sartén tuve un pequeño problema con ella, pero bueno, ya la vamos a cambiar en poquito tiempo, que se me pegan, se me pegan las cosas, jolín. Bueno, en el caso que me desvío, echamos los ajitos, así, con el aceite, cañita, cañita y cañero. Le echamos las guindillitas o el piripiri, o lo que tengáis picante, cayenita, en este caso, le eché yo, un par de cayenitas secas. Cuando veáis los ajitos ya que han tornado, o se han puesto así un poquito doraditos, antes de que se quemen, pues le echamos ya los palitos de surini, o palitos de cangrejo, como dicen en otro lado. Y eso, y ya solamente darle vueltecitas y vueltecitas y más vueltecitas, hasta que queden dorados. Yo aquí os lo pongo así más o menos acelerado, como veía que le faltaba un pedín de aceite, y le voy a echar un poquito, con el frifri. A continuación le echamos un poquito de sal, un poquito de pimentón de la vera, un pimentón ahumado que está de lujo, si lo queréis más picante, pues echáis pimentón de la vera, picante o cualquier pimentón que tengáis en casa, también llamado paprika. Y ya solamente, pues eso, dar un vueltecita y mirad cómo queda. Mirad, madre mía, esto si os lo coméis recién hecho calentito, está de flipar. Y solamente, pues, ponerlo en el plato. Así. Esto si queréis, con un poquito de arroz, unos tallarines, algo de pasta, brrrr. A mí último era, digo, mire, digo, me apetece tostar esto con un poquito de pan. Lo podéis poner sobre el pan o comer con el pan tostadito, ya lo que queráis. Y para aprovechar los juguitos de la sal, ¿ví? Le eché ahí un pelín del aceitito y el pan encima, a tostar. Que así, veréis qué rico que está el pan también. Como no tenía perejil, digo, anda. Digo, si tengo aquí hierbas provenzales, digo, le voy a echar un poquito. Y se la eché y, oye, le dan un puntito rico con las cosas como son. Ahora mirad el panecito este que se ha quedado con los juguitos de la sartén y con lo pegadillo. Que eso estaba de vicio. Madre mía, madre mía, cocinillas, qué pedazo de receta. Ya para la foto, un poquito de brillo y mirad cómo ha quedado. Cocinillas, si os ha gustado el vídeo, suscribíos, pinchar en la campanita, arma un buen like y nos vemos en el siguiente. Os doy besos y abrazos. ¡Chao, pescao! Cocinillas, he tenido un pequeño problema con la cámara. Pero bueno, que lo voy a probar otra vez aquí con vosotros. Mirad, 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 mirad. ¡Mirad! ¡Qué bueno que está! Y ahora que está templadito. Esto entra solo. Mirad, mirad. ¡Mmm! ¡Mmm!